...especial, viviendo cosas espectaculares y alcanzando y cumpliendo muchísimos, muchísimos sueños. Yo quiero que todas las personas que pasaron por aquí, que compartieron un poco de su experiencia, que a la madera, todos nosotros le daremos un aplauso muy bueno. Ahora, un aplauso muy bueno para los que vienen por primera vez a la cuenta de tres empresas, así, uno, dos, tres. Déjenme un fuerte a toda la gente que nos acompañó en este programa. Uno, dos, tres. Y bueno, todos nosotros definitivamente quedamos más que impresionados y con un orgullo, que el corazón inmenso, que el corazón suelo esté hinchado, porque todo un referente, y una persona súper especial para todos nosotros, hizo un trabajo espectacular, en la Academia de Lideral. Fue reconocido, yo creo que, por todos los líderes, que se pararon en Tarima, y realmente es una bella, un delirio, en todas las personas que van existiendo en Tarimaya. A él yo lo conocí cuando era bien pequeño, cuando tenía los tiempos de leche, le cambiamos de bañal, le sacamos de bocáceres, pero hoy en día es uno de los profesionales, en el mercado más profesional que tiene este país. y ya está muy próximo, y van a formar parte del Club 21 de Rotary. Así que, para tener 23, 24 años, y estar desarrollándolas como todo profesional, yo creo que él se merece un aplauso fotográfico. El señor Hernán Calderón, vea, el aplauso fotográfico es así. Entonces, le voy a poner un aplauso fotográfico al señor Hernán Calderón. Excelente. Y bueno, todo al final del camino es un tema de energía, todo es un tema de buenas libras, y uno, cuando viene aquí por primera vez, se da cuenta de que hay gente un poco más positiva de lo normal. ¿Sí o no? Sí. Péguenle un cuadazo a quien está al lado y diganle, esta gente sigue rara. Definitivamente yo no he desarrollado ninguna actividad en mi vida que sea tan divertida y esta gente ingresadora como esta. Y aquí lo realmente que cambia. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de vampiros? Y esa es la película que llega el vampiro y muerde a la víctima y la deja el siguiente día. La víctima se levanta como una sed y se convierte en vampiro. ¡Tiego! Entonces, ven el otro cuadazo al que está al lado y diganle, ¡Ay, yo creo que me van a convertir aquí en esta valla! ¡Ay, yo creo que me va a convertir! ¡Ay, yo creo que me va a convertir aquí en esta valla! ¡Ay, yo creo que me va a convertir aquí en esta valla! Hoy vamos a tener una mañana bien especial, con una información muy bienvenida de muchísima, muchísima calidad. Yo quisiera que usted, a la hora de anotar cada cosa que usted le haga aquí, cada cosa que usted sienta que vale la pena, que usted tome sus notas, anote todo lo que pueda. no es realmente lo que usted anota lo que lo va a hacer en Galapagamas o llegar a un rango de cuatro estrellas o el éxito del negocio, no es lo que usted anota porque efectivamente es lo que uno aplique ¿qué? hay gente que no conoce la vida que tiene experiencia no ve personas con el señor Bill Farley un empresario exigiosísimo, una persona que ha tenido una trayectoria impresionante en negocios, uno dice ¿qué señor? más caro, ¿qué increíble? ¿qué conocimiento? ¿qué bagaje? ¿qué negocios más exitosos? ¿qué experiencia? si la experiencia fuera suficiente, todos los adultos mayores fueran exigidos y se funcionó uno tiene experiencia porque toma buenas decisiones y no toma buenas decisiones porque ha venido a las de alcalde a todos, ha venido a las decisiones ¿sí o no? entonces, no hay nada más importante y más valioso que la experiencia acumulada es por eso que todo lo que usted va a notar aquí el día de hoy desde que hablamos toma las personas que pasaron por primera vez hasta el final de este premio póngale una C a todo lo que usted sienta que usted tiene que cambiar en su negocio o en su vida póngale una A mañana cuando usted vaya a realizar todas las notas a todo aquello que usted siente que tiene que comenzar a habilitar la C y póngale una E a esa frase a ese concepto que usted siente que la gente que no vino aquí de su equipo tiene que comenzar a hacer usted tiene que enseñarles eso lo antes posible al final del camino lo que uno decide no adaptar decide no adaptar si usted siente que se le escapa no se preocupe se acaba decidiendo pero me interesa que usted ponga muchísima muchísima atención vean yo creo que los resultados van a hablar por si solo simple y sencillamente uno encuentra algo de bullying en la calle uno encuentra gente que a veces no apoya el progélecto no apoya el concepto del reto del caráneo y por decirlo así lo desmedita y al final del camino la realidad es que este proyecto como tal está impactando miles de familias no solo aquí en el país sino en el centroamericano latinoamericano y hasta en otros continentes este proyecto es un proyecto sumamente integral y aquí uno ve realmente como la gente se transforma como la gente le comienza a correr a malaki por la gente eso es algo sumamente valioso hace un tiempo yo estuve en una academia de liderazgo y me acuerdo de forma muy bocosa que le dije a todo el mundo de esa academia de liderazgo en si van a pasar cosas impresionantes ahorita hacemos fiesta cuando alguien hace cuatro estrellas en cuatro semanas y decimos cuatro el bono de cuatro estrellas en cuatro semanas ya está precalificado el próximo viaje pero hace un tiempo yo le compartía a la gente en una academia de liderazgo aquí van a haber personas en Asia cuando el negocio llegue a Asia que van a ser rubí en cuatro semanas rubí en cuatro semanas ¿qué cuatro estrellas y qué cuatro estrellas? rubí y les puse el caso de limón chupado ¿qué es lo que va a pasar? y si iba a crecer y va a ser una locura y va a ser algo espectacular y como todo lo que uno declara sucede como todo lo que uno se centra y se enfoca realmente crece ya llegó Jazz Life este es el original pudimos entrenarnos con el tipo en la academia de liderazgo diseñador de modas y eran los cachos que tenían diseñador de modas contó su historia Singapur es un país sumamente caro él andaba en bicicleta hoy en día conduce un McLaren un carro rugosísimo tenía una porgin es una persona que realmente ha tenido un éxito sin precedentes y se hizo un bie con tu pero yo vamos a decir pues entonces definitivamente lo ve que están pasando cosas impresionantes y vale la pena formar parte de algo que tiene sentido y ustedes se van a dar cuenta con la cuestión de la tienda a que me refiero yo quiero comenzar contándoles una historia hace un tiempo específicamente de la Habana Cuba salió bueno salieron 28 barcos una expedición de barcos que se denominó tierra firme esos barcos se dirían que llevaban llevaban toda la riqueza que los españoles sacaron de todos nuestros países llevaban esmeraldas llevaban ligotes de oro de minera de plata llevaban cubríes llevaban piedras preciosas de Colombia Brasil Venezuela ellos salieron de la Habana Cuba el 4 de septiembre de 1622 y a 56 kilómetros de los calles de la Florida hubo una cama el 6 de septiembre y uno de esos barcos el más grande que se denominó nuestra señora de la noche se hundió se hundió ese barco con un tesoro impresionante en Indiana en Estados Unidos un señor que trabajaba pues labrando la tierra y era finquero él tomó la decisión de retirarse a California y más o menos teniendo unos 45 o 50 años se va a California y comienza y monta una escuela de museo fue la primera escuela de museo en California se casa con una señora que se llamó Dolores esta señora Dolores fue la primera mujer en alcanzar un récord Guinness por estar más de 50 horas en el museo entonces ellos son expertos en la ciudad esta tienda de museo y se dedicaron de forma profesional a buscar personas ese señor se conoce como Bill Fisher y él tenía un lema hoy es el día él salía todos los días a buscar personas convencida a inversionistas año tras año en este proyecto y en esta travesía estaba involucrada su familia inclusive en la busca del tesoro que yo le podía conectar él prendió a su hijo y a su joven uno de los barcos se le dañó la boda de chica se comenzó a inventar y su hijo él estuvo 16 años buscando el barco de nuestra señora de la fecha y el 20 de julio de 1985 él encontró el barco el gobierno de los Estados Unidos le adjudicó o le adjudicó un tesoro valorado más de 450 millones de dólares inclusive ahí está un museo en el rural de Londres él tenía su tema hoy es el día y entonces yo porque que yo le presento esta barra yo le digo va esto es como si vi fagre chombra y que el garrer estuviera tocando la puerta y te dijeran es que nos asociamos y uno se pone así como que y yo veo gente que llega ¿cuánto le está pasando hoy ayer? se la pasa bien y sale y Hernán cambió en la academia y llegan ahí a donde este es el típico julio yo lo veo en cada mercado donde voy Hernán venga acá venga acá sí, sí, sí mucho gusto julio todo bien veanme bien veanme bien veanme bien veanme bien Hernán yo lo voy a pasar ¿qué era la cosa de ustedes? dice esa vez yo lo voy a pasar acuérdese de mí julio pasa mes y medio Hernán viene extra por la puerta y pregunta por julio 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 hay que hacer un minuto de salud creo que julio murió en el negocio ¿me explico? entonces vean definitivamente yo me pregunto uno tiene que luchar por sus sueños ¿sí o no? sí uno tiene que realmente agregar cosas grandes y comenzar a verlas y visionarlas para que no les suceda ¿sí o no? la pregunta que yo me hago para ustedes el día de hoy es si ustedes durarían 16 añitos 16 años como me lo fijan en busca de su sueño insistirían persistirían persistirían y nunca pero nunca desistirían en el en el hecho de encontrar su sueño 16 años y no empezaría con el fuerza diciendo hoy es el día hoy encuentro mi tesoro año tras año sin ningún resultado le dio a su hijo y a su mujer sin ningún resultado hasta que en 16 años alcanzó su cometido póngase de pie un momentito vean yo creo que ustedes me acompañen en algo ¿cuánto vienen por primera vez? por favor levanten la mano excelente ¿cuántos tienen cada dos meses en el negocio? excelente vean yo quiero que separen ustedes aquí en fin quiero que estiren su mano solo vean la mano derecha van a pintar y cuando yo les diga van a doblar su cintura van a hacia la derecha y van a tratar de memorizar el punto máximo hasta donde lleguen no lo hagan todo el día ¿ok? separense porque si no sacamos varios ojos aquí separense 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 ahora cuando yo cuente tres y le dé la orden ustedes van a doblar su torso hasta donde lleguen y memoricen el punto máximo sin mover los pies hasta donde llegan hasta donde dan con la mirada ¿ok? uno punten dos tres excelente aprendas el punto máximo al que llegaron ahora ¿cuántos de ustedes ven películas de muñequitos animados? hay una película de Pixar que a mí me encarga que se llamó Los Increíbles una película muy bonita de un papá que era así todo toro como yo la esposa los hijos la esposa creo que se desaparecía la hija era flexible creo que se llamaba la hecha al revés y el chiquito corría mucho imagínense que ustedes tienen la cintura que tiene la chica elástica la esposa del maquiladorista cierren los ojos cierren los ojos imagínense haciendo el ejercicio que ya hicimos el que no cierra los ojos no cobra imagínense haciendo el ejercicio que ya hicimos pero avanzando más de 20 30 60 centímetros un metro porque su cintura es completamente elástica inclusive dando dos tres vueltas es impresionante la elástica que es su cintura imagínense dando 20 30 40 50 60 centímetros más cuando ustedes tienen una cintura poderosamente elástica elástica ahora abran los ojos apunten pies bien firmes en el suelo a la cuenta de tres visualícense y háganlo ya ustedes pasándose el punto que ya se aprendieron uno dos tres el día de hoy yo vengo a expandir su misión y les traigo un entrenamiento que se denomina el mapa del tesoro yo he sido muy afortunado en mi vida y este recorrido he tenido el privilegio de poderlo desarrollar con mi primer tesoro una mujer linda por fuera y por dentro mi esposa y de verdad que no hay nada más bello que poder uno desarrollar este proyecto en pareja se los recomiendo al 100% ahora déjole un aplauso cariñoso y después en la frase me denuncia así uno dos tres uno dos tres y campeones con esta información yo lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que básicamente yo quiero darles las coordenadas para que ustedes encuentren el tesoro dentro de su negocio de sí hay algunas cosas puntuales hay algunos puntos en su negocio que usted tiene que visitar y créanme que si usted lo hace y si usted se enfoca en ello si usted lo comienza a ver por detalle usted realmente va a encontrar el tesoro dentro de su negocio ok los tiempos han cambiado si o no si hemos visto que hay muchísimas industrias en equilibrio vean en 1995 las agencias de viajes comenzaron a tener una baja impresionante de hecho ya lo vemos en muchas agencias de viajes en el mercado las aerolíneas comenzaron a emitir tiquetes aéreos en línea las agencias de viajes comenzaron hay una empresa que era un monstruo blockbuster más de 60 mil empleados valía más de 3 mil 900 millones de dólares más de 9 mil tiendas a nivel mundial inclusive hay una aplicación de streaming online de series de autobiografías de películas que se llaman netflix que salió hace unos años y cuando netflix salió llegaron donde la gente de blockbuster y les ofrecieron venderles venderles netflix el negocio les dijeron vean tenemos algo muy importante y algo que mañana será un éxito total ¿será que ustedes no quieren comprar unos 50 millones de dólares blockbuster no nos interesa hace unos años blockbuster quebró se declaró en caucarrota 9.560 mil empleados afuera y no tenía un valor ni siquiera de 20 millones de dólares cuando se declaró en caucarrota netflix es una de las aplicaciones más exitosas en el mundo mundial y es donde la gente de series de películas en el tiempo que quieren las pausas o al baño vuelven en el tiempo que quieren ven lo que quieran cuando llegan descontrol ¿cuántos de ustedes se revelaron en algún rollo y salieron con las fotos? ¿sí o no? ¿quién no? le tomaron las fotos 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 y a ver cómo salió pero no sabía ¿verdad? si se robaron los ojos increíble en el 2010 el iPhone se convierte en la cámara número uno a nivel mundial impresionante como el mundo cambia y con los ojos que tenemos que estar definitivamente totalmente abierta y receptivo porque la única constante en esta vida es el cambio esa es la única constante y para poder no ser competentes no es necesito estar aquí es sin confianza ustedes no se sienten medio mal con la gente que no viene háganla sin idiomas por el cielo déjame a ustedes han habido algunas generaciones a lo largo a lo largo del tiempo después de la segunda guerra mundial florecieron los baby hovers impulsaron la economía creció la industria de pensiones bancaria para gente que tiene innovadores se hicieron carreteras se inventaron los cargos en la industria de pañales también creció después posteriormente llegó la generación X la gente que se hizo bien sin dosis viviendo en la bolsa de valores antes del desbloque gente que tenía un valor increíble en sus propiedades porque a casa la refinanciaban y tenía mucho dinero perdido en la bolsa de valores pero todo cambió en el 2000 cuando se vino el 11 de septiembre el mundo cambió completamente cuando se vino en el 2007 y 2008 la crisis inmobiliaria en el nivel mundial el mundo cambió y hay una generación que hay una generación de los milenios es una generación que hoy en día marca las tendencias de consumo a nivel mundial y realmente han roto paradigmas y le han demostrado al punto de que cuando tienen un sentido de propósito importante y cuando hacen algo que realmente les apasiona pueden llegar a ser sumamente serosos los milenios no les gustan las jerarquías los milenios no les gusta recibir órdenes y solo trabajan con gente más vieja que ellos si están en el evento esa es la realidad de los milenios no les gusta la oportunidad no les gusta la rutina tienen una capacidad de conectarse con el mundo de forma impresionante son expertos en redes sociales se conectan entre ellos en línea es algo increíble y hoy en día con las nuevas tendencias y hacia dónde vamos en los negocios los milenios están pues teniendo resultados sin precedentes vean que curioso la situación económica está tan difícil que a esto yo le llamo la generación sándwich hoy en día en una casa viven el abuelo los papás y los hijos y todos aportan un poquito con la quincera para cumplir la operación fíjole ¿sí o no? porque no alcanza ¿sí o no? sí esto es y esto no y esto no lo importa ¿sí o no? sí la situación está complicada y si uno quiere tener resultados distintos tiene que dejar de pensar como piensa el común el común el común el común el común el desempleo en este país es superior al 100% gran cantidad de profesionales en la calle con títulos y no tienen dónde colocarse los empleadores si le pagan a uno lo que quieren porque uno merece ¿vale la pena cambiar de enfoque sí o no? sí pero aquí yo no vengo a convencernos de que hagan negocios hacer negocios no es fácil de verdad hacer negocios es para gente como varios y con testigos es un tema que no es fácil la gente piensa julio o julio veis el ritmo de la noche a la mañana esto es nada fácil y mejor dicho no entienden el concepto y hay que tener en cuenta una realidad a nivel de tecnología la tecnología está desplazando al ser humano de forma sin precedentes vemos como empresas se sistematizan siguen teniendo muchísimas más utilidades y más personas a nivel de tecnología veamos casos como Garvey una empresa que invierte millones de dólares millones de dólares en GPS en satélites y ellos fueron los que inventaron el GPS el GPS saludo al mercado y costaba más de 300 dólares hoy en día en su Samsung y en su iPhone vayan a la aplicación al Mac ponen Torre Eiffel ponen Catedral de Notre Dame y es como si estuvieran en persona en la Catedral de Notre Dame tienen la puerta al frente es increíble o sea ya Apple y Google sacaron todas las aplicaciones de organización de forma gratuita y Garvey que le ha tocado hacer reinventarse ahora todos los que hacen Triagló y Maromans tienen el reloj de Garvey y todas esas cosas y han tenido que reinventarse entonces ¿cuántos de ustedes han utilizado todo eso de más minas maneras no se sabe la parte que no se tiene el 70% de las búsquedas hoy en día se hace que es un dispositivo móvil o sea el celular se convirtió en las nuevas páginas amarillas esa es la realidad de los negocios hoy en día la compañía número uno a nivel mundial la compañía número uno a nivel de confianza con el consumidor vale billones de dólares y no tiene una relación cara a cara con ningún cliente la relación es pantalla fiel increíble y esas son las tendencias y así se está cubriendo el mundo y cuando yo les digo que los negocios no son fáciles hay que tener en cuenta de que en los negocios tradicionales todos les hablo de sí van a haber inviernos y van a haber veranos van a haber momentos en donde se invierte y se hacen tantos y un montón de cosas y nada pasa y van a haber veranos en donde todo el mundo compra hay un momento increíble los inventarios se van a ver en tu negocio vas a experimentar momentos difíciles pero eso no va a forjar el carácter y eso te va a bondear para ver si realmente no tienes la interesa y lo que se necesita para ser competitivo y hacer esto de 3 a 5 años es que vamos a la universidad por un tiempo para ganar menos de mil dólares al mes y llegamos al negocio llegamos al proyecto y no duramos ni 3 meses es increíble yo a veces lo entiendo entonces los negocios no son fáciles y yo veo como la gente le gusta complicarse la gente le gusta complicarse esas son las reglas del juego y el negocio es como un deporte el 50% de los negocios tradicionales fracasan al año no importa lo que se entienda desde 15 mil hasta medio millón de dólares fracasan en un año el 50% esas son las estadísticas de los negocios tradicionales al cabo de 3 años el 80% de los negocios fracasan al cabo de 5 años el 80% de los negocios fracasan yo no sé si usted lo pensaría más de 2 veces al pagar de los físicos en un negocio 100 mil 150 mil 5, 10, 15 millones con esas estadísticas es esto lo que le pasa a todo el mundo al cabo de 10 años el 90% en un negocio en un negocio tradicional esa es la realidad de un negocio y eso es lo que pasa en la arena ahora ustedes tienen que entender que esto es para gladiadores el tema de los negocios no es fácil es un tema de gladiadores a mí me encanta las redes de verdad ¿saben por qué? porque es el modelo de negocios idóneo perfecto para estos tiempos de crisis se vienen los peores de crisis a nivel mundial mucha gente que sabe de economía de bienes de países de bolsa lo están vaticinando 2016 2017 2018 van a haber caídas en la bolsa de valores peores que las del 2007 lo que se viene impresionantemente peligroso a nivel económico las redes de mercadeo siempre se unen con un modelo insinuo para que todo aquel que quiera con un capital mínimo con un riesgo y con un sistema que tiene un apoyo impresionante que uno surja y se vuelva con el cambio de esa economía para que no hay sin igual cambiar de otros y las crisis son buenas porque las crisis se entiendan oportunidades en momentos de crisis es cuando realmente surgen buenas ideas de las empresas de las 500 empresas que más utilidades generan a nivel de Estados Unidos todas estas se idearon o se crearon en época de crisis empresas como Disney empresas como Whole Foods de comida orgánica Exxon Southwest Airlines todas son empresas que nacieron en los peores momentos de crisis pero campeones lo que tú necesitas aquí para realmente sacarla del estadio es entender una cuestión no importa si son negocios tradicionales o no importa si son creyentes mercaderos tú eres el espejo de tu equipo tú eres el reflejo de tu equipo el 80% es tu emocionalidad y el 20% es lo que se dice así es sencillo el 80% es como tú manejes el rechazo es como tú manejes tus emociones y dependiendo de las decisiones que tomes en eso se recuerdan los resultados de tu negocio hay gente que dice tengo una palabra que me escriben soy yo el que hago todo las días de la la sarta de vano que tengo en ese equipo ahorita Hernán se va con Pion Barbosa se va para la final se va para Milán a la final de la Champions y hay gente que dice que esto no funciona el negocio no sirve si el Real Madrid o el Barcelona tienen una mala temporada ¿qué hacen? ¿cambian a CR7? ¿cambian a James Rodriguez? ¿cambian a Pierre Lombard? ¿o cambian al entrenador? ¿cambian a James? ¿cambian a James? hay equipos aquí en sí que necesitan un cambio de ustedes ¿cambian a James? hay equipos que necesitan un cambio del entrenador porque es que el entrenador está aquí